Hey emprendedor magnético, bienvenido y el día de hoy vamos a hablar de un término que está muy de moda en el mundo del marketing digital y estoy hablando de los famosos embudos de ventas y es que hoy todo el mundo está hablando de los embudos de ventas y tenemos la falsa creencia de que un embudo de venta debe ser demasiado sofisticado, debe ser demasiado técnico para que consiga ventas y esto no es así, un embudo básico de ventas puede aplicarse a cualquier tipo de negocio, lo importante de esto es que tú entiendas el contexto de lo que es un embudo cuáles son las diferentes fases por las que debe pasar un prospecto en tu embudo y cómo puedes aplicar esto en tu negocio o en tu servicio y que entiendas que no necesitas un embudo demasiado largo para generar tus primeras ventas así que guarda este vídeo para que lo puedas revisar más adelante, suscríbete al canal y papel y lápiz que nos vemos del otro lado y lo que vemos acá en pantalla es el famoso embudo de ventas y vamos a ir hablando de cada fase para que tú entiendas cómo puedes aplicarlo en tu negocio y el primer nivel en el que nos encontramos en un embudo de ventas es el nivel número uno en donde nosotros lo llamamos el nivel en donde necesitamos hacer mucha bulla ¿qué quiere decir esto? que en el primer nivel es donde nosotros vamos a salir del anonimato aquí es donde van a estar la mayor cantidad de personas viéndonos a nosotros o viendo nuestros anuncios y a medida que las personas vayan bajando en el embudo las personas van a ir disminuyendo pero sabemos que al final del embudo las personas que lleguen a este nivel van a ser personas mucho más calificadas es decir personas que ya estén listas para comprar nuestros productos o servicios de esta forma vamos a quitarnos un dolor de cabeza inmenso el estar contestando a todas las personas el estar contestando a personas que realmente no están calificadas que no quieren nuestro producto o nuestro servicio pero que simplemente les gusta estar preguntando y preguntando a esto es lo que yo les llamo los miranda son aquellas personas que solo miran y andan ¿cuántas veces nos ha pasado que lanzamos productos, lanzamos servicios y hay muchos curiosos, muchos preguntones? entonces cuando tú aplicas un embudo de ventas es justamente para eliminar a los curiosos eliminar a los preguntones en cada nivel vamos a filtrar a las personas para que la persona que llegue al segundo nivel esté más interesado y la persona que llegue al tercer nivel mucho más interesado que el anterior y así sucesivamente entonces el primer nivel, el nivel al que nosotros le llamamos bulla ¿qué quiere decir esto? que nosotros aquí vamos a crear mucho contenido de valor y nos vamos a ayudar con anuncios publicitarios ahora, ¿qué es el famoso contenido de valor? esto nada más quiere decir que tú lances contenidos educativos de forma en que las personas que te están viendo a ti vean en ti alguien que sabe mucho vean en ti alguien en quien confiar es decir, lo que queremos es que tú te posiciones aquí como un experto ahora, mucho ojo con eso en el primer nivel, en donde vamos a hacer mucha bulla no vamos a buscar vender aunque a la larga sí vamos a vender pero a esto le llamamos una venta camuflada es decir, vamos a vender sin vender vamos a crear anuncios que no parezcan anuncios ¿listo? entonces, ¿qué tipo de plataformas vamos a ocupar aquí y para nosotros hacer muchísima bulla salir del anonimato y que mucha gente nos conozca vamos a ocupar facebook, vamos a ocupar youtube vamos a ocupar instagram, tiktok, etcétera toda red social en la cual tú tengas presencia pero recuerda, lo que intentamos acá es salir del anonimato que la gente recién me vaya conociendo porque estoy seguro que tú llevas años o tal vez mucho tiempo haciendo tus ventas de forma tradicional ya es momento que lo hagas de forma digital y para eso necesitas salir del anonimato aquí es donde tú vas a gastar tu presupuesto para recién darte a conocer y ahora, ¿por qué hacemos esto? porque tienes que entender que las personas no te van a comprar a la primera antes de comprar las personas siempre van a investigar van a evaluar van a ver quién es el que me intenta vender y una vez que la persona se haya ganado la confianza con el anunciante justo ahí debe venir la venta esto es como cuando tú estás en una relación y quieres proponer matrimonio a alguien tú no vas de la noche a la mañana a proponerle matrimonio porque nadie te va a decir que sí al contrario, le vas a asustar a la persona lo que tienes que hacer es crear una relación que haya primero un noviazgo que te haya conocido y luego de ese noviazgo o de ese tiempo de conocerse justo ahí es cuando tú ya vas con tu propuesta de mayor valor que sería proponer matrimonio ahora, esto funciona de la misma forma cuando estamos en el nivel 1 si bien no vamos a intentar vender y solo queremos que nos conozcan queremos crear mucho contenido educativo y formativo la intención de todo esto es llevar a las personas al nivel 2 porque lo que queremos en el nivel 2 es capturar sus datos es decir, lo que yo quiero antes de venderle un producto o un servicio es quiero saber cuál es su nombre cuál es su apellido cuál es su correo y cuál es su WhatsApp con esta información con esta base de datos se puede hacer muchísimo hablando del mundo de las ventas allá afuera hay empresas que se venden bases de datos hay empresas que están dispuestos a comprar bases de datos por miles de dólares y aquí tú podrías estar creando tu propia base de datos de forma gratuita obviamente, ¿cómo? invirtiendo en anuncios tú tienes que saber que en la plataforma de Meta Ads hay una forma muy sencilla de capturar los datos y es creando anuncios con el objetivo de clientes potenciales porque es mucho más fácil que alguien me deje sus datos una vez que ya me conoció previamente una vez que ya me vio en mis anuncios una vez que ya le aparecía en su feed ya le aparecía en su Instagram ya le aparecía en su Facebook etc. entonces cuando la persona ya me vio previamente está más dispuesta a dejar sus datos y aquí es cuando nosotros vamos a entrar creando páginas de captura en donde a cambio de que me deje sus datos tú le vas a regalar ya sea un ebook le vas a regalar un PDF un manual de cómo resolver o hacer algo un minicurso gratuito una sesión de asesoría gratis etc. todo a cambio de que se registre a esto es decir vamos a lanzar un anzuelo lo suficientemente atractivo para que la persona esté dispuesto a dejarme sus datos a cambio de recibir este beneficio ahora mucho ojo con esto si tú no cuentas con una página web para poder crear tu propia página de captura puedes ocupar lo que te dije previamente los anuncios de formularios de clientes potenciales que te brinda el propio Meta si tú no sabes cómo hacer estos formularios te voy a dejar un tutorial en donde te enseño paso a paso a crear un anuncio con formulario de clientes potenciales ahora sí una vez que la persona ya me vio en el nivel 1 porque hice la suficiente bulla para salir del anonimato y aparecer en su celular y luego la persona ya estuvo dispuesta a dejarme sus datos ahora sí voy al nivel 3 al que le llamamos el nivel de escala y aquí es muy importante crear una estrategia es decir vamos a hacer un buen acompañamiento y si tú te das cuenta el número de personas que van a llegar al nivel 3 son menores del número de personas que se encontraban en el nivel 2 y estos son menores que el número de personas que se encontraban en el nivel 1 entonces voy filtrando de nivel en nivel porque la persona que tal vez no tiene un alto grado de interés en lo que yo ofrezco ya sea en mis productos o en mis servicios la persona ni siquiera se va a dar el tiempo de dejar sus datos no va a dejar su nombre ni menos su correo y peor aún su whatsapp porque su interés no es tan alto o no es lo suficiente como para dejar estos datos porque la persona que deja sus datos es porque en cierto modo ya se siente comprometida en lo que tú ofreces y sólo las personas que pasan este filtro llegan al nivel de escala es decir qué voy a hacer con las personas que me dejaron sus datos ya tenemos la base de datos nombre correo whatsapp apellido etc aquí nosotros vamos a ocupar esta base de datos para hacer seguimiento o a lo que nosotros llamamos acompañamiento vamos a acompañar vamos a dar mayor información vamos a reducir sus dudas sus temores vamos a reducir sus objeciones y para eso es importante que tú te des el tiempo de anotar en una hojita cuáles son las dudas o temores que tendría la persona antes de comprar mis productos o servicios por ejemplo si tú das sesiones de coaching qué es lo primerito que se va a preguntar tal vez la persona es será tal vez un farsante será que si deposito el dinero se van a ir será que es un negocio serio o será una estafa si compro su sesión de asesoría o tal vez estás vendiendo cursos será que luego de comprar el curso me van a dejar votado y no va a haber seguimiento o acompañamiento habrá comunidad para hacer preguntas etc todo este tipo de dudas debes ir anotando y luego con toda esta información que tú tienes debes ir creando contenido que vaya reduciendo estos miedos y con este contenido tú vas a qué a ocupar el messenger si es que estás en una región en donde el messenger se ocupa mucho generalmente en latinoamérica el messenger no funciona tanto como en países del norte como en eeuu o en europa pero también puedes ocupar el whatsapp para dar un seguimiento hacer un remarketing a esta base de datos o incluso puedes ocupar telegram en donde puedes crear una comunidad en donde tú vayas ahí enviando información haciendo live haciendo transmisiones enviando tu pdf o enviando tu curso gratuito etc puedes hacer también email marketing en donde vas a seguir informando a las personas de que ya se acerca el evento que estás promocionando de que se descarguen el ebook gratis de que se unan a tu comunidad etc es decir lo importante en este nivel en el nivel de escala es la estrategia cuando las personas ya vieron tu anuncio publicitario luego ya se registraron con tu anuncio publicitario ¿qué es lo que vas a hacer ahora? vamos a hacer un proceso de escala vamos a acompañarle de la mano a la persona vamos a generar una comunidad vamos a seguirle enviando en whatsapp cierta información de valor que me catapulte a mí y me ponga a mí como un experto en lo que estoy haciendo voy a crear tal vez una comunidad en telegram en donde voy a poder ahí seguir enviando mayor información o ciertas pastillas o extractos de video o informativos que les va a ayudar a solucionar el problema que tal vez yo estoy ofreciendo y cuando tú consigas hacer todo este proceso es justo ahí cuando la persona ya está caliente como lo decimos en marketing es decir la persona ya está lista para comprar ya está lista para dar el siguiente paso porque ya te conoció ya denó tu información ya se descargó lo que ofreces ya se unió a tu comunidad ya te vio haciendo live haciendo stream ya enviaste la información adecuada ahora sí está lista para comprar y es aquí donde tú debes enviar tu mejor oferta y finalmente es donde la persona se va a convertir en tu cliente y lo mejor de todo es que va a ser un cliente calificado es decir una persona que pasó de nivel en nivel en las fases del embudo y entendió que lo que tú ofreces es lo que él está buscando eliminando de esta forma a los curiosos eliminando de esta forma muchos dolores de cabeza y evitándote perder el tiempo con aquellas personas que jamás van a estar interesados en comprar lo que ofreces y si tú te pones a pensar todo tipo de rubro o negocio puede pasar por los diferentes fases de este embudo tú puedes aplicar cada una de estas o amoldar cada una de estas a tus productos o servicios si tienes dudas o preguntas puedes dejármelo en los comentarios o unirte a mi comunidad de telegram en donde estamos compartiendo mucha información de valor para hacer crecer tu negocio sin nada más que decirte recuerda suscribirte al canal activar la campana para que estés al día con todos los videos que estamos subiendo semana tras semana para tu emprendimiento y si deseas una asesoría para ayudarte a crecer tus ventas o crear una estrategia exclusiva que se acomode a tu negocio pues te voy a dejar el link en la descripción ahora sí sin nada más que decirte me despido desde acá y nos vemos del otro lado chau chau chau